Hola, ¿qué tal? Isabel, un caluroso saludo para ti, para todo el equipo de Enlace en México y de manera muy particular para el estimado televidente. Isabel, esta semana se llevó a cabo el primer discurso de política exterior del presidente Joe Biden y de esa manera entregarle al mundo el nuevo camino que estaría llevando esta administración, alejándose completamente de la frase que utilizara el expresidente Donald Trump, donde decía America First o Estados Unidos Primero. Y bueno, pues para eso el presidente Joe Biden invitó a diferentes naciones a unirse ante estos problemas que está llevando al mundo entero, una pandemia, una crisis económica y que para eso Estados Unidos va a iniciar poniendo el ejemplo, va a retomar el liderazgo, como lo dijera el presidente Joe Biden, y primeramente a parar una de las políticas que quería el expresidente Donald Trump, en la política exterior, y una de ellas era precisamente retirar miles de tropas estadounidenses en Alemania. Bueno, pues ya lo paró el presidente Joe Biden, diciendo que no, van a continuar con ellos apoyando a Alemania. También dejará de apoyar la ofensiva militar de Arabia Saudita en la guerra tan larga, de larga duración en Yemen. Otro punto importante a destacar fue el tema de los refugiados. El expresidente Trump había puesto un límite de aceptación de refugiados en Estados Unidos de tan solo 15 mil refugiados. Bueno, pues el presidente Joe Biden lo aumentó ocho veces más el nivel, quedando la cantidad de esta manera. El presidente Trump lo redujo a 15 mil, mientras que el plan de Biden estará aumentando a 125 mil refugiados que podrán llegar aquí a Estados Unidos. En la política exterior también, en el tema de inmigración específicamente, se comprometió a reunificar a las familias separadas por la administración anterior, así como también conversar con los diferentes gobiernos de Latinoamérica para saber cómo poder parar la inmigración y que las personas no abandonen sus países, crean más oportunidades de empleo. En fin, esos fueron uno de los puntos más sobresalientes en este primer discurso de política exterior que entregó el presidente Joe Biden. Isabel, este es mi reporte. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.